Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Ruso de, Casa Ruso de Madrid, o Centro Ruso de Cultura y Ciencia en Madrid. Y bueno, hoy vamos a hablar, hoy vamos a participar en una conferencia, en la segunda conferencia del ciclo dedicado a los museos satélites, los museos rusos satélites, que tienen satélites o museos, oficinas abiertas en otros países y ciudades. Soy Polina Pagarieska, historiadora del arte y bueno, hoy vamos a hablar sobre el Museo Ruso de Málaga, vamos a hablar sobre una cosa específica, el Museo Ruso de Málaga y la exposición Guerra y Paz en el Arte Ruso, que es una exposición actual que está albergada en el Museo Ruso de Málaga. Y cabe destacar que esta conferencia se ha realizado con la colaboración del equipo del Departamento de Educación del Museo Ruso de Málaga. He tenido la oportunidad de contactar con ellos para que me ayudaran, para que me faciliten la información al respecto de la exposición Guerra y Paz y para que pueda hacer la conferencia lo más amena y lo más entretenida y llena de contenido posible. Antes de empezar de hablar sobre la conferencia de hoy, bueno, os hago un pequeño flashback, un pequeño anuncio de lo que ha pasado la semana pasada. La primera conferencia pues está ya disponible en el canal de Casa Ruso de Madrid. Bueno, es una conferencia de una hora, muy ligera, muy amena, en la que hablé sobre la globalización, los museos en el mundo global y, bueno, el papel de Rusia en esta apertura que, bueno, estamos viviendo hoy en día y que empezó en Rusia sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética y qué papel juegan los museos en esta apertura, en esta globalización. Entonces, sobre todo esto hablé en la conferencia pasada y, bueno, hoy nos toca hablar sobre un museo particular que es el museo ruso en Málaga, que es la sede del museo ruso petersburgués que está, que la oficina central está en el San Petersburgo y entonces, desde el año 2015, la colección del museo ruso está disponible en la ciudad andaluza de Málaga. Entonces, el museo fue abierto en el año 2015 en el histórico edificio de Tabacalera, de la que vamos a hablar en adelante. Entonces, el museo está gestionado por la Agencia Pública para la gestión de la casa natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos o culturales y, bueno, está ubicado en uno de los edificios de la Tabacalera que ocupa el espacio de más de 2.300 metros cuadrados, que es un espacio bastante potente, tiene tres plantas, es un espacio muy diáfono, muy luminoso y, bueno, desde el 2015, según las estadísticas, ha recibido 510.414 visitas, que es bastante significativo. Bueno, como la información general práctica, la entrada al museo es de pago, pero tienen descuentos adicionales para diferentes grupos de gente, también tienen las entradas gratuitas, según qué días, según qué actividades y es muy importante que desde el inicio de su apertura en el año 2015, que por cierto acaban de firmar un contrato de prolongación de existencia del Museo Ruso en Málaga hasta el año 2035, o sea, el museo ha tenido tanto éxito, ha superado todas las expectativas positivas, entonces el director del Museo Ruso y el Ayuntamiento de Málaga han decidido prolongar esta relación, ¿no? Entonces, bueno, realizan diferentes tipos de actividades, de educación, enseñan, hacen diferentes programas cinematográficas, aproximando de forma muy amena, de forma muy cercana y próxima la cultura rusa al público español. La estructura del Museo Ruso en Málaga, la estructura curatorial, se basa en las exposiciones temporales, no tienen colección propia como tal, sino están trayendo las piezas de las almacenes del Museo Ruso y los albergan en diferentes proyectos, exposiciones temporales. Normalmente son dos exposiciones, digamos, de menor tamaño y una exposición anual de gran tamaño, como por ejemplo la exposición Guerra y Paz, de la que vamos a hablar hoy. Bueno, y también hacen un gran hincapié en el trabajo con los niños, en el trabajo con diferentes grupos sociales, todo para hacer el espacio, bueno, el museo como un espacio abierto, un espacio, digamos, abierto al diálogo, espacios dialogados, es un término que hemos hablado en la conferencia pasada, espacio dialogado. Espacio donde hay una cabida para una conversación, para escuchar diferentes opiniones y a partir de eso formar un nuevo discurso. Es una cosa bastante particular y en este sentido el discurso curatorial del Museo Ruso de Málaga es bastante contemporáneo, bueno, es contemporáneo, es muy actual, muy emergente, y bueno, y los frutos de esto lo vemos en los exitosos proyectos. Bueno, voy a hablar brevemente como una chispita de información sobre la tabacalera porque el edificio es bastante impactante cuando se encuentra en Málaga, no estar retirado del centro de la ciudad. Y también, bueno, el hecho de que esté retirado del centro de la ciudad también indica como estas propuestas, estas iniciativas contemporáneas que está teniendo a priori el Ayuntamiento de Málaga, pues porque en muchos casos, por ejemplo, un caso muy particular de Reina Sofía, cuando fue abierto en 1992, pues lo que se busca con estos nuevos proyectos museísticos, estos nuevos proyectos culturales, es darle un poco un nuevo camino al barrio, un nuevo camino tanto urbanístico, pero sobre todo social, cultural de un barrio determinado, ¿no? Como por ejemplo pasó con la Vapilla Serena Sofía, que fue, este proyecto fue iniciado pues para darle una nueva vida, un giro cultural, una nueva vida en el barrio de la Vapilla. Pues lo mismo pasa en el barrio de Malagueño, donde se ubica la tabacalera, que se encuentra bastante retirado, bueno, unos 15 minutos en un bus o incluso algo menos en el bus desde el centro de la ciudad, y se encuentra pues en un barrio obrero sin ningún, digamos, que no se destaca por nada, pero tiene pues este gran edificio de estilo regionalista malagueño, que fue elevado en los años 20, fue empezada la obra en el año 23 del siglo XX y fue terminada en el año 27, pero pues por diferentes demoras, contratiempos, etcétera, tan solo fue entregada en el 31 y empezó a funcionar como tabacalera, como fábrica de tabacos. En el año 32, bueno, perduró, aguantó la guerra civil, perduró varias décadas hasta llegar a su cierre, y tan solo al principio de los años 2000 permaneció varios años cerrados este edificio y en principio de los años 2000, entre 2002 y 2007, surgió un nuevo problema, bueno, problema o al contrario, búsqueda de la solución del problema del edificio, cómo darle nueva vida a este edificio histórico, qué cabida puede tener este edificio dentro de la vida social malagueña. Entonces, la primera propuesta con la que siguieron adelante es integrar este espacio en un discurso museístico, en un discurso cultural, se decidió a dedicar todo este espacio a todos estos metros cuadrados de tabacalera, que son como varios edificios dentro del territorio amurallado, pues dedicar todos estos espacios al propósito de museos. Entonces, dentro del territorio se pueden encontrar varios museos, entre ellos ahora mismo está abierto el Museo Automovilístico de Málaga, un museo también bastante curioso, bastante particular. Y, finalmente, en 2015 se abrió el Museo Ruso de Málaga. Todos los gastos se asumieron a la parte española porque, al fin y al cabo, lo que se buscaba es revitalizar tanto el edificio en sí, de forma local, como modernizar la ciudad de Málaga porque, al fin y al cabo, el Museo Ruso, como el Museo Automovilístico también, pero hoy no nos toca hablar de él, sirven de un punto de encuentro, un punto de atracción turístico, tanto local como internacional, dentro de la ciudad de Málaga. Y, bueno, después de saber un poco la historia del edificio, también acabo de destacar que, bueno, el Museo Ruso está haciendo un gran trabajo para no ser simplemente una islita de cultura rusa que de repente apareció en la ciudad andaluza, sin más, imponiendo, digamos, un discurso de una cultura ajena, ¿no?, enseñando piezas de la cultura ajena, sino están haciendo un trabajo bastante importante, un trabajo muy potente para convertir el Museo Ruso como un punto de encuentro de los vecinos de la ciudad y el barrio, sobre todo, entonces, ellos quieren, los comisarios, los directores del museo, quieren que el museo forma parte de la estructura de la historia de la ciudad. Entonces, hacen unas propuestas culturales, como por ejemplo esta, comisarada por el comisario independiente Rafael Doctor, un proyecto que se llama Memoria del Barrio. Es un proyecto que es emisión de 2019, sigue estando en marcha, entonces, lo que se busca con él, la finalidad de este proyecto, es recopilar las historias de los vecinos del barrio. Entonces, es un proyecto abierto en el que pueden participar todo el mundo, ingresando, o sea, ofreciendo, digamos, o dando en la posición temporal del museo, sus fotografías de familia, de su alma familiar, ¿no?, para contar la historia de la ciudad, para contar sobre todo la historia del barrio. Entonces, antes de la pandemia, pues en el jardinito del museo se formaban como una especie de las exposiciones efímeras al aire libre, con diferentes, pues como hallazgos históricos de la ciudad, tipo parados del bus, o bueno, movies, o lo que sea, lo que formaba parte de la vida de la ciudad antaño, ¿no? Y la fotografía tenía un papel muy importante en este proyecto, sigue teniendo un papel muy importante, porque la gente que participa en este proyecto, pues puede entregar su álbum familiar, y luego, mediante una pequeña conferencia, una pequeña presentación, cuenta la vida de su propia familia, y así mismo cuenta la vida de la ciudad. Por lo cual, el Museo Ruso forma parte íntegra de la cultura local malagueña, y va a seguir formándola hasta el 2035, y quién sabe, algo en adelante. Entonces, es una propuesta muy importante porque, bueno, porque, aparte de contar la historia del arte ruso, que vamos a hablar ahora enseguida, también quiere saber el lugar en el que está el museo, también quiere aportar el lugar en el que está, y es una relación bilateral muy fructífera y interesante. Entonces, es lo que hablamos en la conferencia pasada. Entonces, como una islita creada por la globalización, pero al mismo tiempo hace propuestas locales. Bueno, entonces, después de contaros un poco de funcionamiento del museo, vamos a avanzar, bueno, también cabe decir en los proyectos curatoriales que también los directores del museo ofrecen a los artistas españoles crear las obras site-specific o las obras específicas para un lugar determinado para decorar, o bueno, más bien decorar, sino para albergarse en la planta baja de... en la planta de la calle del museo, pues para también dar cabida a este arte emergente, arte actual español dentro de su microterritorio ruso. O sea, también es una aportación cultural bastante importante. Entonces, después de saber un poco la dinámica del funcionamiento del Museo Ruso de Málaga, vamos a pasar al capítulo de las exposiciones temporales. Estoy hablando un poco rápido porque tenemos muchas cosas que hablar. Entonces, bueno, no voy a detener mucho tiempo hablando sobre estas dos exposiciones que tuvieron lugar, que eran simultáneas con la exposición Guerra y Paz. Eran simultáneas y también aportaban en parte un poco al contexto bélico de que se trata la exposición Guerra y Paz. Entonces, la primera exposición era de Iván Arasovsky, que es un pintor marinista muy... yo creo que es el más famoso y más reconocido a nivel internacional. Y luego la vida de Lev Talstoy, que era una exposición muy chiquitita, muy íntima, casi de cámara, que contaba un poco la vida de Lev Talstoy mediante diferentes dibujos, cartas, etc. Y bueno, ambas exposiciones fueron vinculadas y se realizaron diferentes proyectos educativos, visitas guiadas, etc., para explicar el contenido de estas exposiciones. Aquí os traigo una pequeña foto, un par de fotos que hice yo estando en estas exposiciones. Cabe destacar, bueno, sobre todo, a mí me llamó mucha atención la exposición de Iván Arasovsky, y me gustó, añadiendo un poco al capítulo que hablábamos sobre los proyectos curatoriales y que están, el Museo Ruso está trayendo a la gente, pues, los artistas actuales españoles, ¿no? Entonces, aquí en la fotografía más pequeña, que está arriba a la izquierda, los comisarios de la exposición invitaron a un artista español, que ahora no me sale el nombre, lo siento mucho si el artista nos está viendo. Bueno, han invitado a un artista español para que pinte, para que haga como una reproducción de la pintura de Iván Arasovsky. Entonces, es un cuadro realmente efímero, pintado sobre la pared, que sirve como de la introducción a la exposición, que también es bastante curioso, como también se puede saber o conocer, es un método de conocimiento sobre la obra artística mediante la copia o mediante, pues, otra interpretación de otro artista. También es un proyecto bastante, o sea, es una aportación bastante curiosa. Y, bueno, asimismo, nos aproximamos a la exposición grande, a la exposición anual Guerra y Paz, que, en cierto modo, tiene vínculo con las exposiciones anteriores, porque Iván Arasovsky, al fin y al cabo, bueno, él era un marinista ruso, pero también, obviamente, pintaba diferentes pasajes históricos de batallas marítimas, navales. También tiene un cierto vínculo con Guerra y Paz. Y Lev Tolstoy, obviamente, la exposición, pues, está inspirada o tiene el nombre, es homónimo con la novela de Leo Tolstoy, en Guerra y Paz. Y, bueno, la exposición dicha realmente trata de un tema muy importante, que es un tema existencial y hasta dicotomía entre guerra y paz, ¿no? La historia misma de cualquier pueblo, y sobre todo el pueblo ruso, que durante, bueno, siglos y milenios perduraba en este intercambio entre guerra y paz. Entonces, mediante las obras recopiladas en esta exposición, los comisarios intentaron contar. Es una propuesta curatorial muy interesante porque al mismo tiempo estaban contando, los comisarios quisieron contar la historia de un pueblo, historia de hechos, y luego quisieron también aportar y contar la historia del arte de un pueblo, ¿no?, mediante esta propuesta. Es una exposición, bueno, es bastante interesante y la finalidad de esta conferencia, en parte, es hacerles una pequeña promoción o, bueno, más que promoción, despertar vuestro interés por esta exposición y para que vosotros, está abierta hasta, sí, está abierta hasta el abril de 2022, para que vosotros tengáis el interés o, bueno, cogéis los billetes o vayáis a Málaga para visitar esta exposición porque, la verdad, merece muchísimo la pena conocer el espacio del Museo Ruso de Málaga como la exposición en sí. Y, bueno, sobre todo este apartado, particularmente este apartado, está realizado con la ayuda y la información facilidad por el Departamento de Educación del Museo Ruso que hicieron un gran trabajo creando las audioguías gratuitas que acompañan a cada visitante en el camino por la exposición. Cabe destacar que esta muestra está dividida en cuatro secciones temáticas, asimismo voy a dividir mi conferencia, la voy a, bueno, este apartado, que es el último apartado y el más grande de mi conferencia, lo voy a dividir en cuatro secciones temáticas, cronológicas, que cuentan, pues, diferentes acontecimientos bélicos del pueblo ruso y voy a construir la conferencia de una forma muy, bueno, muy directa y muy clara que en cada sección voy a elegir varias piezas de mi libre elección, las que me parecieron más destacables y más interesantes cuando las vi en la exposición y os voy a contar un poco la historia de las piezas y la historia que están contando. Bueno, también cabe decir que la exposición en sí, como resumiendo un poco la muestra como tal, bueno, la muestra como tal, no os traje muchas fotos, no las hice porque, no las hice en cantidad suficiente porque, la verdad, me quedé muy impactada de forma positiva por la exposición, así que, bueno, así tenéis más razón por ir a visitar esta exposición. Pero, bueno, cabe decir que esta estructura de cuatro secciones, o sea, son más salas, pero temáticamente son cuatro secciones. Entonces, están construidas de una forma, digamos, en un ritmo analítico o un ritmo muy, bueno, tranquilo, por así decirlo, en una forma sencilla. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay como tal una obra maestra al que te lleva todo el camino, ¿no? Toda la visita te lleva a una pieza concreta, a un lugar, a un espacio concreto que sirve como de punto clave de la exposición. Es un ritmo, por ejemplo, en el crescento, ¿no? Es un ritmo bastante homogéneo que iguala un poco todas las piezas. Sin embargo, bueno, hay ciertas piezas que por sus cualidades visuales o por interés propio de cada visitante, pues llama más o menos atención. Y entonces, bueno, guiando un poco por estas razones, ¿no? Por mis propios sentimientos, os también os seleccioné las piezas. Entonces, sin más introducciones, bueno, ya sabéis más o menos cómo va el ritmo de la exposición, como de qué se trata. Voy asimismo, pues, pasar a hablar de las piezas en sí, para que os, bueno, para que tengáis una visión general de la exposición y se os despierte de interés, porque la exposición de verdad es muy interesante, o sea, merece muchísimo la pena verla. Al igual que, bueno, todas las exposiciones un poco del Museo Ruso de Málaga, que la verdad lo están haciendo con gran talento. Entonces, la que abre nuestra historia es un icono, que en total le han traído tres iconos a esta exposición. Este es uno de estos iconos. Entonces, cuenta, es un icono que yo creo que aparecía en alguna otra conferencia mía, que hablaba sobre los iconos, que representa el milagro del icono Virgen de la Santa Señal. Entonces, en aquel entonces que el icono se trata de unos acontecimientos del siglo XII después de Cristo. Entonces, en aquel entonces no existía el Imperio Ruso como tal. Rusia se representaba como, la estructura política era como que diferentes principados estaban intentando sobrevivir entre ellos y, obviamente, las guerras y los conflictos bélicos eran inevitables en estas circunstancias. Entonces, uno de estos acontecimientos bélicos era ese encuentro entre el pueblo, el principado de Novgorod y el principado de Susdel. Y se trata de que, bueno, el ejército de Susdel, o sea, en este icono que está dividido en tres rangos horizontales, cuenta la historia de cómo el pueblo de Susdel ataca la ciudad de Novgorod y, bueno, era un ataque inesperado. Entonces, en el registro superior, el icono se debe leerse desde la izquierda a la derecha, desde arriba, de la izquierda a la derecha. Entonces, en el registro superior vemos como en una iglesia el orzobispo de la misma sacó la Virgen de Santa Señal y la ubicó, según la leyenda, en la fachada de la iglesia. Entonces, todos los que vinieron a la iglesia encabezados por el orzobispo empezaron a rezar para que los soldados de Susdel dejaran la ciudad de Novgorod. Pero, bueno, a pesar de los rezos, el ejército se aproximó a la iglesia y empezaron a tocarlo con las flechas y una de las flechas cayó directa en la representación de la Virgen. Y, en este momento, la Virgen se dio la vuelta de tal modo, mirando al ejército de Susdel, enciegando por completo al ejército de la dicha ciudad. Y los soldados se quedaron por completo ciegos, confundidos, dejaron de entender dónde está el enemigo o su propio ejército. Entonces, asimismo, el principado de Novgorod consiguió vencer a los de Susdel y, asimismo, Novgorod se quedó defendida. Entonces, bueno, este icono cuenta la historia, este icono del siglo XV cuenta la historia de aquel pasaje que tuvo lugar según las leyendas en 1170. Otro cuadro que, bueno, que no tiene nada que ver con el icono ni con lo que está, ni con el periodo histórico, o sea, voy a organizar un poco los cuadros en el sentido cronológico. Luego, cuenta también un pasaje muy, bueno, uno de los pasajes más importantes en la historia rusa, que es la resistencia al pueblo de, a los tartaro-mongoles. Entonces, aquí representa el inicio de la batalla Kulipova, que, bueno, lo representa un artista soviético, Mikhail Adilov, que, por ejemplo, este cuadro fue pintado al estallar la guerra, perdón, la batalla de Stalingrado. Entonces, en este momento se empieza a pintar este mismo cuadro para despertar un poco, crear un poco estas emociones patrióticas en el pueblo ruso. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuadro dramático por su escena y por su tamaño? Porque es un cuadro bastante impactante de tres metros y medio por cinco metros y medio. Un cuadro bastante, o sea, impacta verlo, ¿no? Entonces, en la escena central vemos el duelo entre el monje Peresvíad y el soldado del higo tartaro-mongol, que se llama Chilubey. Entonces, según la leyenda, la lucha contra Mamay, que fue el jefe militar de la Orde Azul durante el siglo XIV. Entonces, esta batalla empieza a partir del duelo entre estos dos personajes que cayeron, se fallecieron en el mismo, en el acto. Y como podéis ver, en ambos lados vemos a dos ejércitos, ruso y tartaro-mongol. Entonces, están esperando esta batalla, este gran duelo entre dos guerreros. Bueno, la emoción de este cuadro sobre todo se transmita muchas veces cuando en las esculturas, por ejemplo, o en las pinturas vemos a los caballos. Es muy importante mirarles en los ojos porque tanto las orejas de los caballos en las esculturas que indican la dirección al que va el caballo y su emoción, si está asustado, si está concentrado, si está en la posición de atención. De mismo modo, en las pinturas también los caballos cuentan muchísimo. Entonces, en este caso, el caballo de Peresvíad está enseñando como inesperación, miedo, pero al mismo tiempo fuerza, ¿no? Entonces, bueno, con este cuadro es la emoción que se quería enseñar, que a pesar de todas estas emociones internas, del miedo, en fin, hay que enseñar la resistencia y la fuerza de un pueblo. Entonces, bueno, también hablando un poco de la batalla esta, uno de los principales protagonistas era Dmitry Donskoi, que participó también en esta batalla, obviamente. Y, bueno, al ser pintada durante el cerco de Stalingrado, pues la emoción que se tenía que transmitir es que al final, a pesar de todos los dolores y a pesar de todas las muertes, etc., nosotros vamos a vencer. Entonces, el siguiente cuadro, que termina la primera sección, que se dedica al, digamos, al periodo medieval, al periodo medieval ruso, termina este viaje por la historia. El asedio de Laura de Trinidad de San Sergio, pintado por el gran realista en todos los sentidos, Vasily Virishagin. A este pintor ya todavía regresaremos en otras ocasiones durante esta conferencia. Entonces, este gran, también un lienzo muy potente, de un tamaño bastante grande, más de tres metros, fue pintado a finales del siglo XIX, en 1891, y fue encargado personalmente por el emprendedor Alejandro III de Rusia, que una de las partes de su política era promover el renacimiento de la memoria histórica, y memoria patriótica en la sociedad en la sociedad. Entonces, el tema del cuadro se remota al periodo tumultuoso, se llama así en español, periodo tumultuoso, que cuando el Dmitri II, el falso, con un ejército formado por diferentes pueblos, polacos, lituanos, cosacos, empiezan a atacar la ciudad de Siergiev, donde se ubica este monasterio. Entonces, bueno, el monasterio, ideológicamente, tiene muchísima importancia, muchísimo papel, porque a lo largo de la historia, que fue fundada en 1337 por el monje Siergiev Radensky, el papel de este monasterio era la resistencia, era un lugar muy importante para la resistencia, para la hegemonía de la monarquía rusa. Entonces, durante siglos, ayudaba a resistir a diferentes invasores, incluyendo a los tartaromangoles. Entonces, atacar este monasterio supone un gran ataque a toda la cultura. Entonces, lo que se representa en esta pieza es justo el regreso de la gente que estaba protegiendo el monasterio después de una batalla con el Dmitri II, que quería ceder al trono. Entonces, lo que se está enseñando en este cuadro, la emoción que nos interesa, es la unión en el pueblo junto con la iglesia, las mujeres, los niños y los hombres heridos. Entonces, lo que se quiere enseñar es que, bueno, estando juntos, apoyados por la religión, por la iglesia, se puede resistir a las invasiones del otro. El asedio del monasterio de la Trinidad de Sergio duró 16 meses, a principios del siglo XVII, finalmente ganando, o sea, finalmente resistiendo al ejército de Dmitri II y, bueno, defendiendo de nuevo las fronteras. Entonces, un pasaje muy importante en el periodo tumultuoso, que se vio como la luz al final de todo este periodo, como duro de guerras entre diferentes pueblos, de las invasiones ajenas, etc. Entonces, con este episodio se marcó el gran periodo de, bueno, no relajación, pero una emoción patriótica positiva. Entonces, la segunda sección de la exposición está dedicada a, se ubica en el periodo entre la Guerra del Norte, bueno, entre 1700 y 1721, y la Guerra de Cáucas o de los Medianos del siglo XIX. Entonces, bueno, la Guerra del Norte, por ejemplo, era un pasaje bélico cuando Rusia se unió, antes de ser imperio todavía, se unió con Dinamarca, con la unión entre Polonia y Lituania, la República de dos Naciones se llama, en español con Sajonia, y la idea de esta unión era proteger el territorio del mar Báltico frente a la invasión sueca. Entonces, bueno, es una guerra que duró 20 años, en el periodo de Pedro I, Pedro el Grande, y terminó con la derrota del ejército sueco, precisamente en esta batalla naval de Grendam, en el año 1720, que es lo que representa este cuadro de Alexei Bogalubov del 1866. Este cuadro, de nuevo, fue encargado por otro zar, Alejandro II, con la misma idea, un poco de, bueno, el espíritu patriótico, ¿no? Y la idea era recopilar, digamos, los testimonios visuales de la gran potencia naval que tenía Rusia con el Pedro I, con el que Rusia realmente subió al nivel de una gran potencia marítima. Entonces, Alexei Bogaluba fue el perfecto artista para pintar este tipo de cuadro porque durante los anteriores 10 años él hacía una especie de grabados o de aguas fuertes de diferentes batallas navales de las que se ocupó Pedro el Grande. Entonces, bueno, la selección fue evidente. Él pintó este gran lienzo representando el momento cuando la flota sueca que perseguía la escuadra de Mijail Galitsyn, que era el comandante naval, entonces estaban persiguiendo al ejército ruso, pero entraron en una especie de, bueno, en un estrecho de mar. Y en este momento el ejército ruso tomó la potencia frente al ejército sueco porque cogieron las embarcaciones más ligeras y, bueno, y destrozaron mediante como desplazamiento por las embarcaciones más pequeñas, consiguieron destrozar el barco del enemigo. Así contando la historia de una forma muy reducida. Y, bueno, asimismo Suecia se perdió el poder de primera nación marítima y este lugar tomó Rusia. Entonces, otro cuadro que me llamó mucha atención que también cuenta un pasaje importantísimo en la historia rusa es el levantamiento de Pugachev, precisamente el periodo, o sea, el momento de asalto de Kazán, que fue uno de los periodos más claves del levantamiento de Emiliano Pugachev, que era un cosaco del río Don y él unió un ejército del pueblo con, digamos, las minorías étnicas, con los basquiros o cosacos o la gente generalmente pobres, los pueblos rurales y Siberia de Occidente. Entonces, él unió a todos en resistencia contra el gobierno centralista, bueno, monárquico centralista de Catalina II. Entonces, este lienzo cuenta el momento cuando Pugachev, junto con su ejército, entró en la ciudad de Kazán. En el fondo, por ejemplo, vemos el Criamblín de Kazán con el monasterio Novadevich de Kazán y estamos viendo como la cruz, o sea, básicamente en un momento cuando, de gran batalla, el punto clave en esta resistencia, cuando el arzobispo con la cruz está protegiendo la entrada a la ciudad, Pugachev, que está en este personaje con la barba en pico, que está en el primer plano, entonces están matando al mayórdamo de la ciudad. Entonces, es un momento cuando parece que el ejército está perdiendo y es lo que me llama la atención de este cuadro, de la exposición Guerra y Paz en general, que están representando, están enseñando cuadros que, en cierto modo, parece que los rusos están a punto de vender, o bueno, la parte en la que está el ejército ruso, está a punto de perder, pero realmente, finalmente, en estas batallas históricas, en estas batallas reales, el ejército ruso, el pueblo ruso, sale ganando. Entonces, lo que llama la atención en esta exposición también, en términos generales, es que las piezas que se han sido seleccionadas no solo están enseñando realmente la historia de las victorias puras, sino, tampoco están enseñando la visión romántica de la guerra, sino, en cierto modo, se recuperaron las piezas que están enseñando todas las facetas un poco de la guerra, tanto la sangre, la muerte, la violencia, que veremos en adelante, en la pintura más realista del siglo XIX, del segundo metal siglo XIX. Entonces, lo que está enseñando esta exposición realmente es una aproximación muy pacética hacia los temas bélicas, enseñando también la cara humana de la guerra, unos lianzos que veremos en adelante. Y, bueno, regresando un poco al tema de Fyodor Möller, aunque, bueno, en español el doble L se lea como, casi como G, no, Möller, podría ser, pero es Möller en ruso. Entonces, era un gran retratista que, pues, obviamente inspirado por la pintura europea, pues, está representando, pues, este momento clave en la resistencia de Pukachov, que finalmente el levantamiento de Pukachov, aunque en algún momento, precisamente, él tomó, él tomó el poder, ¿no? aquí la fecha está mal, es 1784, no, 847. Bueno, aunque él finalmente perdió, le ahorcaron en la plaza Balotne, en Moscú, pero, bueno, en algún momento parecía que este levantamiento social podría haber, ganarse, ¿no? Podría ganarse por Pukachov. Entonces, este lienzo está enseñando ahí como esta tensión entre dos lados que se luchan. Y este cuadro, yo creo que de esta sección al menos es uno de mis cuadros favoritos de Alexei Kifranka, que está enseñando un pasaje muy importante en la guerra contra el ejército de Mevaleón y están representando al Mikhail Kutuzov en la reunión en el Consejo de la Guerra de Philly. Philly era un pueblo al lado de Moscú y entonces, en este momento que el lugar, el acontecimiento tiene lugar en 3 de septiembre de 1812, después ya de la batalla de Bergenau, que estaba justo, o sea, que era una de las grandes batallas de la guerra en la resistencia contra Francia, ¿no? Que, bueno, que el ejército ruso llevó muchísimas pérdidas, parecía que la guerra estaba a punto de perderse, que, bueno, era un momento muy drástico en la historia, en la historia, en este momento de esta guerra contra franceses. Entonces, lo que se ha decidido es tomar la retirada y tomar la posición de defensa. Entonces, el ejército ruso decidió retirarse, retroceder, ¿no? Entonces, se asentaron los grandes concejales, los grandes del ejército ruso, todos son personajes históricos en este cuadro, han decidido retirarse y se ubicaron en el pueblo Philly, al lado de Moscú, que, de hecho, yo creo que ahora formo parte de Moscú, porque en la casa donde se realizó este consejo, se puede visitarse en propia Moscú, en propia ciudad, ¿no? Entonces, bueno, lo que están decidiendo es, básicamente, el momento clave que, el siguiente paso que tiene que tomar el ejército ruso. Entonces, bueno, aquí están hablando los mariscales que dicen, una de las frases más famosas de esta reunión era que no tenemos que, nuestro gran objetivo ahora no defender a Rusia sino defender a nuestro ejército porque sin ejército no va a, o sea, Rusia no va a existir, entonces, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros soldados y, ¿cómo lo podemos hacer? Es retrocediendo, entonces, crear este tiempo de espera, ¿no? Entonces, se decide abandonar la ciudad, retirar las tropas y entonces, en este momento, en este cuadro tan intimista que casi como que repite la estructura, repite la composición de la última cena, ¿no? Se está creando pues este plan de cambio de historia, básicamente. entonces, ¿por qué me llama mucha atención este cuadro? Pues porque por su intimismo, básicamente vemos a los grandes del ejército, a los grandes de un país en un periodo de bélico, ¿no? Y están reunidos en una pequeña casa de madera, un isba, en ruso, ¿no? Una pequeñita casa llena de los atributos religiosos, en rincón rojo, llena de los iconos, hay una niña pequeña a la izquierda, en el rincón de la izquierda, escuchando de casi una reunión casi clandestina, ¿no? Cómo seguir actuando. Entonces, bueno, este cuadro lleno de la emoción, de cansancio, de fuerza al mismo tiempo, también inspiró a otros, bueno, a otros escritores, bueno, escritor más grande, León Tostoy, que este momento ha sido descrito en la novela Guerra y Paz, y finalmente, en adelante, posteriormente, en la película del 67, de Sergué Bandarchuk, esta misma escena, este mismo cuadro, fue tomado en la escena que describe estos acontecimientos que os estoy contando. Entonces, como podéis contemplar, Sergué Bandarchuk se ha inspirado completamente en la escena del cuadro. Es un momento bastante interesante. Bueno, y cabe decir que finalmente el gran ejército francés ha sido derrotado en Smolensk, o sea, ellos empezaron el camino hacia el Smolensk, donde fueron básicamente derrotados en la batalla del lío Berisina. Vale, entonces, la tercera sección empieza, toma lugar entre las guerras de Cáucaso y la Primera Guerra Mundial. Aquí no me voy a demorar mucho tiempo contando sobre los grandes acontecimientos bélicos, porque realmente toda la sección fue llena de, toda esta parte de la sección fue llena de representaciones de diferentes batallas particulares que tienen su propio nombre, que tienen su propio lugar en la historia, pero, sobre todo en esta sección me interesó el hecho que estaba llena de retratos casi hiperrealistas y, bueno, claro, las piezas, claro, nos estamos aproximando también, estamos en un periodo de realismo, de realismo en la pintura rusa y lo que toma lugar también es la representación humana, representación física de una persona, pero, o sea, más que representación física que es toda la pintura figurativa, lo que sobre todo nos interesa aquí es la representación real de una persona, real de un soldado, no solo en un campo bélico, sino como una persona, una representación psicológica, un retrato psicológico de un guerrero o de una situación o de la gente que sobrevive a la guerra. entonces precisamente en esta sección es lo que más atención me llamó porque si por ejemplo en otras secciones, sobre todo en la primera o en la segunda, estuamos hablando de los pintores que, bueno, también de esta misma época aproximadamente, pero que contaron unos acontecimientos bélicos sacados de los libros de historia, de diferentes leyendas incluso, que ellos no eran los testigos de los momentos, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando del último tercio del siglo XIX, principio del siglo XX, o sea, los pintores son casi partícipes como Vasily Bershagen, por ejemplo, de los acontecimientos de los que están hablando. Ellos van al campo de la guerra, ellos ven los frutos de esta guerra. Entonces, he seleccionado tan solo dos piezas que me gustaría hablar, que en primer lugar es el retrato de Fyodor Stritchkov que de un soldado anónimo con un vaso y una botella y me gustó muchísimo este cuadro que aunque Fyodor Stritchkov yo desconocía a este artista, pues parece ser que tampoco es un artista como de primera, no es muy conocido, no conseguí encontrar mucha información sobre él, ni el cuadro en sí es como que muy famoso, de hecho, fue rescatado, bueno, no fue rescatado, sino fue sacado, fue traído a esta exposición desde los almacenes del Museo Ruso. Entonces, a pesar de todo, lo que me llamó en este cuadro de gran realismo, la foto que saqué en la sala no transmite el gran detallismo, la gran calidad pictórica de este cuadro, es un retrato pues hecho de bastante clásico, bastante tradicional, con una composición triangular bastante evidente, o sea, pues sí, bastante evidente, bastante directa, ¿no? Pero lo que llama la atención es que vemos a un soldado desvestido que está en una camisa casi abierta con una cruz, lo vemos no tanto como un hombre soldado, sino como un hombre de pueblo, vemos como un hombre normal, él quitó casi como esta ropa de un santo guerrero, ¿no? De una persona que cumple la finalidad ante un pueblo y vemos a una persona en su momento íntimo, en su momento a solas consigo mismo, quien sabe después de un día duro en la guerra, en un campo de batalla, entonces él pues con cierto daño, cierto dolor en los ojos, pero al mismo tiempo con sonrisa en la boca, está tomando pues este vaso o esta botella de probablemente de un alcohol fuerte para o olvidarse o bueno, para estar un rato consigo mismo, entonces este retrato tan próximo a un guerrero pues también forma, o sea, nos ayuda a entender un poco todos estos lienzos que vimos anteriormente, ¿no? Todos estos guerreros que están representados en otros lienzos, este retrato tan íntimo y tan realista, tan próximo al espectador casi, nos ayuda a entender un poco, profundizar también en el sentido de otros lienzos que forman parte de la exposición. Y otro lienzo que me llamó mucha atención en este apartado es, bueno, son las guerras en el oriente que Rusia participaba, o que Rusia participó pues casi, no sé, durante toda su historia y sobre todo a lo largo del siglo XIX. Entonces, estas dos piezas, aunque se traten, no se trata de un díptico, pero aún así estas dos piezas de Virchagin tienen como un tema en común, ¿no? Uno se llama Después de la victoria que son los guerreros de la ciudad Turkestán que están en actual Kazajistán. Entonces, los guerreros del ejército del oriente es después de la victoria y por otro lado creando esta dicotomía victoria-pérdida está el ejército ruso también con los guerreros del ejército oriental, que se llama Después de la derrota. Ambos fienzos son pequeños, como un poco más grandes que un folio, fueron pintados en 1868 y lo que más me llama la atención de estos cuadros, bueno, aparte de gran calidad histórica, es sobre todo el papel del propio artista que Vasil Virchagin, él se fue, se viajó al campo de batalla para él, él se quedó completamente impactado por la guerra en sí, porque fueron sus primeros acontecimientos bélicos, como por el oriente que en aquel entonces era un lugar salvaje que participaba en las guerras, era un lugar completamente diferente a Rusia con la que tenía la batalla, en la que tenía el conflicto bélico. Entonces, Virchagin, de tan solo 26 años en aquel entonces, él era un realista como os dije anteriormente, que quería representar, él buscaba el realismo en su esencia, no solo quería crear una pintura realista, sino quería representar el acto real en sí, o sea, la emoción real, lo que él veía en el campo de batalla, entonces, casi con un detallismo fotográfico, él quería representar todo, la emoción real, el acontecimiento real, los detalles reales, o sea, es realismo de una forma, o sea, es un realismo global, que engloba todos los términos. Entonces, por un lado, o sea, mi interés sobre todo en estos cuadros es la emoción de, o sea, la emoción de carecer, una emoción, una situación de casi como desigualdad a lo que está pasando, ¿no? Como a la gente, los personajes representados les da casi igual lo que están viendo, les da igual la guerra, o sea, están tan acostumbrados a la sangre, a la masacre, a la carne abierta, ¿no? Que, bueno, hay soldado que está tan solo fumando, mirando a varios rodeados por la sangre de los soldados del Oriente y, al contrario, los soldados del ejército oriental están mirando a la cabeza de un soldado ruso pues, muerto y probablemente lo quieren sacar como un trofeo de guerra porque en aquel entonces, al traer la cabeza cortada del enemigo, le daban la recompensa a los soldados entonces, bueno, es como la emoción de falta de la emoción falta de empatía falta de cualquier como emoción humana, ¿no? es lo que me llamó mucho la atención en estos dos lienzos y, bueno, con esta sección de la emoción terminamos la sección 3 y pasamos ya a la sección 4 que trata los acontecimientos desde la Primera Guerra Mundial pasando por la Revolución, la Guerra Civil y terminando con la Segunda Guerra Mundial y postguerra. En este, o sea, no me da tiempo elegir obviamente todos los cuadros y hablaros de todas las piezas entonces, voy a hacer una breve selección de lo que me pareció impactante de lo que me parece que, o sea, por estos lienzos merece la pena coger un billete y ir a Málaga entonces, uno de estos lienzos es también la parte emocional de la guerra que se llama el lienzo en la línea de fuego pintado por Kuzma Petrov-Wodkin en plena guerra Primera Guerra Mundial empezó este lienzo en 1915 y la presentó en la exposición ya después de la Revolución de Febrero o sea, que, bueno, después de la Revolución de Febrero él la presentó en la exposición de Milos Gustva entonces, es que Kuzma Petrov-Wodkin como al igual que todos los pintores de su generación han pasado por todos los acontecimientos bélicos que solo se puede imaginar entonces, ellos vivían como en este estado de guerra permanente y en este cuadro que también es bastante bueno, es bastante grande de casi tres metros de largo de ancho él representa esta escena de casi una muerte una muerte idealizada una muerte buena muerte ¿no? vemos a un soldado parado en el movimiento le dispararon en el corazón su gorra se cae al suelo entonces, vemos un joven que está dejando este mundo está casi aunque está de pie en el terreno parece que se eleva su alma ya se elevó al cielo ¿no? entonces, mientras que en un dinamismo casi violento muy directo todos sus compañeros lanzan casi hacia nosotros pero realmente hacia su enemigo él está parado en un movimiento eterno ¿no? de caída él o sea su cara representa pues a un alma joven una alma realmente es como su cara verdadera ¿no? que no es un guerrero sino un joven romántico quizás es un joven que dejó toda su vida atrás por una guerra ¿no? cabe decir pues la primera guerra mundial ha sido muy impactante para todo el mundo pero para Rusia en particular entre Rusia junto con Reino Unido y Francia son uno de los países que más han sufrido en el campo bélico y bueno y este cuadro representa también esta emoción de buena de buena muerte por un lado él deja toda su juventud detrás pero por otro lado él muere orgulloso de bueno de defender a su país ¿no? por eso es la buena muerte y esta emoción de defensa defender a su patria también estaba como muy presente en los aires en la sociedad de aquellos tiempos ¿no? de hecho Pietro Votkin también o sea esta emoción de de la protección de esta emoción patriótica estaba como muy dentro de de él mismo y se dice que en este periodo pues de las décadas los años 10 20 del siglo 20 él terminaba sus cartas con Dios que Dios salve Rusia ¿no? entonces bueno él estaba muy próximo a todos a todos estos acontecimientos él lo reúne en este en este cuadro en la línea de fuego otro cuadro que está en la exposición fue ubicado casi en la esquina junto con este o sea estos dos lienzos estaban así entonces es un lienzo de cuatro de cuatro metros de alto que yo o sea casi no cabía en la pared un lienzo enorme de Yuri Shanovsky es un pintor actor ruso que bueno es una pintora es una persona generalmente con muchísimo talento empezó como un pintor pero realmente dejó su carrera como artista y se dedicó al teatro y al cine y bueno y en este lienzo siendo también discípulo de propio Kuzma Petrov-Wodkin o Filona generalmente de este círculo de los artistas de los artistas analíticos había un grupo de arte analítico en Rusia él formaba parte de ello entonces inspirado sobre todo por el arte de Pablo Filona él pinta este cuadro que se llama Los Partisanos de Siberia con esta emoción con este rasgo muy grotesco del ejército rojo de esta mujer que está en primer plano pues doblada en un esporto bastante forzado en una posición antinatural y casi como un poco insultante un poco al espectador no representa tanto la guerra en sí sino como unos personajes de su momento unos personajes reales del momento en el que vive entonces este como representación grotesca de los cuerpos de las caras de las manos el perro que está como o sea podemos ver los interiores las tripas de este pobre perro adelgazado o sea este cuadro alude pues a los pasajes de la segunda guerra mundial de la guerra civil en Rusia ¿no? entonces bueno impacta por este detallismo por esta geometría y esta composición tan forzada y último cuadro con el que voy a terminar la sección es bueno ya me estoy aproximando a la segunda guerra mundial entonces es el cuadro de Kukrinits que representa pues el final de la segunda guerra mundial probablemente se trata pues de unos acontecimientos al final de abril de 1945 cuando el ejército nazi ya está derrotado entonces en una forma bueno bastante típica de este grupo Kukrinits que es un es un seudónimo que está basado en los apellidos de los tres del conjunto de los tres artistas que formaban parte del equipo entonces ellos de una forma pues casi ejemplar ¿no? como crear en el equipo es un arte completamente pues soviético ¿no? crear en el equipo crear una obra en el equipo ellos crearon este lienzo de gran tamaño y todos los personajes son ficticios pero el Hitler obviamente no entonces es el momento de completa desesperación todos estos detalles como por ejemplo el teléfono colgado o sea descolgado perdón los papeles en la maleta o sea todo alude a la desesperación al pérdida del control absoluto y esta idea de la huida de bueno una huida locura en fin es un cuadro también muy impactante por la emoción que transmite y bueno es bastante este cuadro es bastante diferente o sea diferente de todos los demás no muchas veces puedes ver la representación del propio por ejemplo de Hitler muchas veces vemos los cuadros de la parte ganadora la parte vencedora la parte que está vencida también es muy interesante entonces bueno no voy a hablar no me da tiempo hablar sobre otros de la parte postguerra que también tiene lugar en esta exposición por ejemplo también tiene la parte de Cerco del Ingrado bueno una parte de las pinturas que son muy impactantes ha sido una sala en la que yo no pude estar por ejemplo mucho tiempo por toda la carga emocional y también pues la parte de la postguerra que todos los pintores pues estos cuadros ya de la época moderna pues los años 60 70 ¿no? en adelante que vivieron la guerra que sufrieron la falta que sufrieron las pérdidas de todo lo que supone la segunda guerra mundial ¿no? entonces por ejemplo el gran se llama le llaman también como el último realista de la pintura rusa se llama Geli Korshov estos tres grandísimos lienzos muy impactantes sobre todo el retrato del soldado en el centro cuando le miras en los ojos directamente ¿no? cuentan este dolor de la guerra cuentan dolor de la gente sobre todo de la gente que sobrevivió la guerra y que tenía que recuperar el país entonces en esta sala recopilaron diferentes también por ejemplo bocetos de frescos que iban a ir al metro de Moscú que finalmente no se realizó la obra pero se iba a ir a estos frescos al metro de Moscú que cuentan sobre la victoria entonces la exposición termina finalmente con el post periodo de la guerra culminando un poco las cuatro secciones que hablaban pues entre la paz y las batallas ¿no? terminando el discurso de la exposición en una emoción positiva en que bueno al final todas las guerras o sea están ganadas nosotros estamos vivos y entonces en esta sala de color coral rosa la exposición se termina con esta emoción positiva de como casi como la alegría y la victoria de la vida ¿no? Entonces obviamente no os hablé sobre los cuadros de Krasimir Malevich de la capellería roja que es un cuadro bueno hecho famoso tampoco os hablé de Arkady Plastef que también trata de el pasaje de la segunda guerra mundial o sea es un cuadro que rompe el corazón todos estos cuadros que representan todos estos cuadros pues que representan la emoción general de la guerra entonces en conclusión de la conferencia y con esto ya termino que la exposición Guerra y Paz realmente es un acontecimiento histórico o sea un acontecimiento cultural que merece la pena ser visitado pues por la aproximación tan general y tan completa que se da al tema de la guerra y al tema de la vida y esta exposición mediante pues un tema concreto cuenta tan pronto la historia de un pueblo que es la historia de Rusia como la historia del arte de un pueblo es una exposición muy completa del mismo modo que se hacen todas las exposiciones del museo ruso que son muy completas muy ambiciosas y bien bien realizadas bien llevadas al público español tan solo cabe decir que en la página web de la colección del museo ruso en Málaga se puede encontrar muchísimo material interesantísimo vinculado con esta exposición al igual que con las otras exposiciones que bueno está en modo gratuito y en castellano que se puede aprender un poco sobre el arte ruso y sobre el funcionamiento del museo también entonces bueno con esto termino mi conferencia y muchísimas gracias por participar también esta noche y nos vemos en las próximas conferencias muchísimas gracias y nos vemos en las próximas